Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta última audiencia de la mañana que está referida al tema de la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador. Nos acompañan en esta audiencia organizaciones de la sociedad civil y la representación del Estado de El Salvador. Soy Francisco Iguren, presidente de la Comisión Interamericana y relator para personas LGBTI. Me acompañan los comisionados y expresidentes James Cavallaro y Jesús Orozco. En esta audiencia iremos escuchando por un lapso de hasta 20 minutos a cada una de las partes. Luego los comisionados harán algún tipo de comentarios o preguntas para una respuesta final. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, ya sea quien presida la delegación presente de sus colegas o cada quien al hablar vaya señalando su nombre y la organización o una entidad a la que representa. Entonces, sin más preámbulos, tratando de optimizar el tiempo, doy la palabra a las organizaciones de la sociedad civil, peticionarias de la audiencia. Buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado y público presente. Mi nombre es Florencia Regiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. En la mesa me acompañan Bianca Rodríguez y Camila Vargas, en representación de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH, con CAVIS Trans. Kerlin Belloso Martínez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Ámbar Alfaro, de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad en El Salvador. Y también participaron en la preparación de esta audiencia, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans en El Salvador, ASPID Arcoiris, la Red Salvadoreña de Defensores e Igualitos. Agradecemos a la Honorable Comisión la oportunidad de exponer nuestras principales preocupaciones en relación a la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI en El Salvador. Antes de comenzar, quisiéramos reconocer especialmente a nuestra compañera Carla Velar, directora ejecutiva y representante legal de CONCAVIS Trans, quien hoy se vio injustamente impedida de participar presencialmente en esta audiencia, de defender sus derechos humanos y ejercer su rol de defensora de los derechos de las personas LGTBI, debido a que le fue denegada la visa para ingresar a Estados Unidos. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, ya que la Comisión es un espacio valioso para reivindicar y luchar por sus derechos. Habiendo dicho esto, comenzaré con una breve introducción contextual y luego desarrollaremos específicamente los siguientes temas en el orden que mencionaré a continuación. En primer lugar, los crímenes de odio cometidos contra las personas LGTBI en El Salvador. En segundo lugar, la falta de acceso a la justicia, falta de investigación e impunidad en el que permanecen los delitos cometidos contra personas LGTBI en este país. En tercer lugar, el ataque y la criminalización a las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas LGTBI. Y finalmente, concluiremos con nuestras peticiones a la Ilustre Comisión y al Estado de El Salvador. Ahora bien, en El Salvador, la conflictividad social, con resabios de una problemática histórica, junto con la aparición progresiva y en aumento del crimen organizado, han mantenido y propiciado un contexto de violencia generalizada. Esto ha impactado particularmente en los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales, quienes se han visto expuestas a diferentes tipos de violencia, tanto física como psicológica. La violencia y la discriminación contra las personas LGTBI se produce a raíz de patrones culturales arraigados que se encuentran instalados no solo a la sociedad salvadoreña, sino también en diferentes órganos del Estado que deben intervenir en procesos relacionados con la garantía y el acceso al derecho de estas personas. Así es como las personas LGTBI tienen una dificultad casi absoluta para acceder a la justicia y encontrar una respuesta ante el ataque a su vida y su integridad. La discriminación, la intolerancia y el irrespeto a sus derechos genera que muchos ataques no sean denunciados, pero también que los que los son no sean investigados, siendo los índices de impunidad de los delitos cometidos contra personas LGTBI en El Salvador casi de un 100%. No obstante, esta situación no es producto de la inacción del órgano judicial únicamente, sino también de la falta de políticas integrales por parte del Estado para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas LGTBI. Ello ha hecho que la situación de violencia y discriminación siga en aumento, tal y como informaremos a detalle. A continuación. Cedo la palabra a mi compañera Bianca Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días, me referiré a los crímenes de odio que se cometen en El Salvador contra las personas LGTBI. La violencia que enfrenta El Salvador es una problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad y las personas LGTBI no se escapa de esta problemática. Diferentes organizaciones de la sociedad civil hemos advertido el aumento de la violencia y discriminación en la sociedad en general y el interior de las familias en contra de las personas que tienen una orientación sexual e identidad o expresión de género distinta. Durante los primeros dos meses de este año ya se han cometido 14 crímenes comúnmente conocidos como crímenes por odio. Estos se destacan por los altos grados de enseñamiento y crueldad donde se evidencia que han sido torturados o genitales, mutilados o expuestos a la vista pública. Acciones que demuestran los niveles de prejuicios que subsisten en la sociedad salvadoreña. En este país se estima que en los últimos 13 años más de 600 personas LGTBI han sido víctimas de crímenes de odio relacionados con su orientación sexual o expresión de género. Según datos de Concavistrán y Aspida Arcoiris, en el año 2015 se registraron aproximadamente 34 homicidios de personas transsexuales. A manera de ejemplo, el 30 de mayo de 2016 fue torturada y asesinada a una persona trans de nombre Juanita. La propia CIDH ha podido documentar la gravedad de los crímenes de odio contra las personas trans en El Salvador. Uno de ellos fue el de Francela Méndez, una mujer trans y miembro de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, asesinada el 30 de mayo de 2015. Francela fue estrangulada, golpeada, hasta se le intentó vincular falsamente con actividades ilícitas. El otro caso que continúa impune y al que nos referiremos luego es el de Tania Vázquez, una mujer trans que fue cruelmente asesinada en 2013. Aunado a ello, la reproducción de patrones culturales de géneros soportados por discursos religiosos, morales, sociales, políticos e ideológicos, siguen siendo principales argumentos que se presentan como excusa para legitimar la discriminación y la violencia hacia las personas LGTBI. Las vulneraciones al derecho a la vida se han convertido en las más graves afectaciones y temores que enfrentan las personas LGTBI. En muchos casos, este tipo de violencia se ejerce por parte de seguridad pública, que realizan tratos inhumanos o degradantes, con excesivo uso de poder, detenciones ilegales y arbitrarias. En ese orden de ideas, las mujeres trans somos un grupo, somos el grupo más afectado, sobre todo en el contexto del trabajo sexual. En su gran mayoría, nos encontramos en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización, que suele comenzar desde muy temprana edad por la exclusión y la violencia que sufrimos desde el seno de las familias, reforzado por la falta de reconocimiento legal a nuestra identidad de género. Según el informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el PNUD sobre la situación de las mujeres trans en El Salvador, el 52.5% de las mujeres trans hemos recibido amenazas a muerte, debido principalmente a la transfobia y la extorsión o renta impuesta por las pandillas al trabajo sexual que éstas realizan. En este contexto, existe un vínculo entre vacíos legales de protección a personas LGTBI, legislaciones discriminatorias y violencia. El Salvador, además de la obligación general de proteger los derechos humanos de todas las personas en su territorio, no implementa lo que desde el año 2009 la Asamblea General de la OEA le recomendó a cumplir a todos los estados del continente, relacionado a garantizar que los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos motivadas por el prejuicio contra su orientación sexual e identidad de género de las personas sean investigadas y que los responsables sean llevados ante la justicia. Entre las escasas medidas adoptadas, el Estado creó una línea telefónica que brinda información sobre cómo y dónde denunciar. No obstante, la misma ya no está disponible las 24 horas y no permite denunciar directamente por este medio. Tras la gravedad de los crímenes de odio que ascienden a las personas LGTBI, como también la falta de protección por parte del Estado, muchas personas de este grupo se han visto obligadas a abandonar el país. A raíz de tres asesinatos ocurridos en San Luis Talpa, La Paz, en febrero del 2017, ocho mujeres trans abandonaron El Salvador. La sexualidad no heterosexual y la expresión de género diferente al asignado socialmente al nacer suele ser un factor de riesgo que lleva cada vez más a la migración forzada. Solo entre 2014 y 2015, 60 personas LGTBI abandonaron el país, huyendo de la situación de violencia, mientras que otras 29 lo hicieron en los primeros tres meses del 2016. Esta situación requiere acciones prontas y eficaces por parte del Estado salvadoreño, ya que como se puede ver, va en aumento y el Estado no toma ningún tipo de acción. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Kerlin Belloso. Honorable Comisión, mi nombre es Kerlin Belloso. Me referiré a la falta de acceso a la justicia, falta de investigación e impunidad por delitos cometidos contra personas LGTBI. Existen varios obstáculos para el acceso a la justicia de personas LGTBI en El Salvador. En primer lugar, está el temor a denunciar y a ser estigmatizado por el primer agente estatal que recibe su denuncia y una falta de abordaje adecuado y respetuoso de la dignidad humana por parte de estos funcionarios. La falta de investigación y la impunidad como causante de las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas LGTBI se expuso ante esta honorable comisión en el 2013. Si bien el Código Penal fue reformado en el 2015 con el objetivo de aumentar las penas en casos de crímenes por odio contra víctimas por razón de su orientación sexual, identidad y o expresión de género, no existe sobre la cantidad de casos investigados algún tipo de números conforme a esta modificación. La propia Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su informe de 2017 señala haber solicitado hace más de un año a la Fiscalía General de la República dicha información sin haber obtenido respuesta. La Fiscalía General de la República, encargada de investigar y llevar los procesos de la etapa administrativa a la judicial, es decir, de presentar la causa ante un juez cuando ya se identificó hechos víctimas y posibles victimarios, no está investigando los asesinatos y por tanto no se está aplicando la nueva tipificación de los crímenes por odio, por lo que en la práctica dicha reforma no ha tenido ningún efecto. Los casos no llegan a la etapa de judicialización y la mayoría de ellos se quedan en la etapa administrativa e investigativa que realiza la Fiscalía, sin poder tener los familiares de las víctimas ni sus seres queridos respuesta del estado de sus casos. Por ejemplo, el mencionado caso de Tania Vásquez, el cual es un proceso que evidencia perfectamente la falta de investigación por parte de las instancias pertinentes, ya que no existe una respuesta por parte del estado y además existen vacíos en la investigación. Por ejemplo, en sede fiscal, el expediente ha sido asignado en tres ocasiones a fiscales distintos. Procedimiento que ha causado un retraso en el acceso a la justicia. Cada vez que se solicita información sobre avances en la investigación, se nos indica por parte de los nuevos fiscales asignados que deben estudiar o conocer el proceso para poder entrevistarse con las instituciones que damos seguimiento al proceso. Tampoco se permite a las víctimas tener acceso al expediente llevado en las instancias de la Fiscalía sin ningún motivo justificado. También al inicio de la investigación del mismo, la Fiscalía había clasificado el asesinato de Tania Vásquez como un homicidio producto de un accidente vehicular. Sin embargo, el informe de medicina legal evidenciaba disparos de armas de fuego. También es importante destacar el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien desde el 2016 tiene una nueva titular. Sin embargo, antes de su nombramiento, con la anterior administración se contaba con un espacio denominado Mesa Permanente de Derechos Humanos de las Personas LGTBI, en la cual se celebraban reuniones mensuales. Sin embargo, con el actual titular, con el actual titular, perdón, se ha limitado este espacio valioso para las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas LGTBI. Por el contrario, de acuerdo a información recibida por diferentes organizaciones, se creó un comité consultivo para tomar decisiones u opiniones expertas y así emitir recomendaciones en materia de derechos humanos, sin dar participación a las organizaciones de derechos humanos. Llama la atención que en el día de ayer, previo a esta audiencia, fuimos notificadas a algunas de estas organizaciones de la celebración de una nueva reunión de la Mesa de Trabajo. Luego de seis meses de silencio estatal, esperamos que efectivamente se retome ese diálogo. A continuación, les doy la palabra a mi compañera Ámbara Alfaro. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Ámbara Alfaro, una mujer transgénero, miembra de ASPID Arcoiris y representante de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador. Me referiré al ataque y criminalización que afecta a las defensoras y defensores de derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador. A la gravedad de la situación que nos aqueja a las personas LGBTI, se suman los diversos ataques contra las organizaciones que luchamos y defendemos estos derechos. Ante este panorama, la inacción del Estado es casi absoluta. La labor de promoción y defensa de los derechos humanos que realizamos las y los defensores de derechos humanos desafían la intolerancia, el rechazo al cambio social y a la igualdad de trato. En ese sentido, las personas defensoras de derechos humanos LGBTI enfrentamos una mayor vulnerabilidad de sufrir actos de violencia debido a la combinación de factores relacionados con la percepción de nuestra orientación sexual e identidad de género, nuestro rol de defensa y los temas que defendemos, que son sensibles para una sociedad eminentemente tradicionalistas y arraigada a fundamentalismos religiosos y morales. Existen diferentes casos recientes en contra de instituciones y personas LGBTI que trabajamos en el tema de la reivindicación de los derechos de estas personas. Entre estos ataques es importante mencionar los siguientes. En octubre del 2016, mientras Bianca Rodríguez, que está presente en esta audiencia, salía de un centro comercial en San Salvador, un sujeto desconocido la obligó a punta de arma de fuego a subir a su vehículo. La privó de su libertad durante al menos 45 minutos. En ese lapso de tiempo, la amenazó con hacerle daño por haberla identificado como defensora de derechos humanos de las personas LGBTI. A pesar de que denunció los hechos, al día de hoy el caso continúa en la investigación. En octubre del 2016, Carla Abelard sufrió nuevos ataques y fue privada de libertad por cuatro sujetos desconocidos que utilizando un arma de fuego la obligaron a subir a un vehículo y la obligaron a darle sus documentos de identificación, además de revisar su celular, amenazándola con matarla por defender los derechos de las personas LGBTI. Carla también denunció lo que ocurrió, sin embargo, el caso fue cerrado sin mayores diligencias para dar con los responsables. Aldo Peña, un hombre transexual y activista, miembro de la Asociación de Hombres Transexuales de El Salvador, fue víctima de un proceso arbitrario de detención por parte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes le propinaron una golpiza que lo dejaron inconsciente. Esto pasó después de que Aldo participara en la marcha del 27 de junio en contra de la homolesbo transfobia del 2015. Después de un largo y engorroso proceso, solamente dos de los 10 agentes de la PNC fueron condenados. Asimismo, las instalaciones de algunas organizaciones han sufrido ataques en dichos espacios. En el 2015 se produjo el asalto a las oficinas de la Asociación de Mujeres Lesbianas, SMULES, y en el 2016 otra Asociación de Mujeres Lesbianas pasó por lo mismo, Alex Lavinia. Como puede verse, el Estado no ha adoptado ningún tipo de medida que nos proteja y garantice que ejerzamos nuestro trabajo libre de todo riesgo. Desde la sociedad civil, específicamente desde la Red de Defensores de Derechos Humanos de El Salvador, se encuentra en proceso de elaboración un proyecto de ley que busca la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Por ello, creemos necesario que el Estado tome esta problemática como parte de su agenda de trabajo y estable un diálogo con las organizaciones que se encuentran trabajando el proyecto. Asimismo, creemos necesario que en el marco de dichos diálogos se comience a trabajar en la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, dada la gravedad de la situación que enfrentamos. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Camila Vargas. Buenas tardes. La palabra a mi compañera Camila Vargas. Como también, se muere el ch conveyance de protección para personas y en qué estado procesal se encuentran, como también que registre los datos de personas de manera desagregada, no solo como hombre o mujer, sino por orientación e identidad de género. Que exhorta a la Fiscalía General de la República para que cree un grupo de trabajo especializado en investigación de crímenes de odio y a la vez se genere un espacio de diálogo permanente con las organizaciones de derechos humanos que trabajamos con personas trans a efecto de dar seguimiento a las investigaciones respectivas. Que requiera al Estado que brinde el acceso al expediente por el crimen de odio contra la señora Tania Vásquez. Que inste al Estado salvadoreño a adoptar medidas legislativas para protegernos a las y los defensores de derechos humanos, en particular quienes defendemos los derechos de las personas LGTBI. Que requiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Que reestablezca de manera permanente y mensual la mesa permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas LGTBI. Que urja al Estado de El Salvador a la instauración de una mesa de diálogo con participación de actores del poder ejecutivo, judicial y legislativo, así con la participación de las comunidades LGTBI y organizaciones de derechos humanos, con el fin de elaborar una política pública que tenga como propósito eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGTBI. Que recomienda al Estado que se realicen procesos de capacitación permanente a operadores de justicia, fiscales, jueces, juezas, defensores públicos e investigadores en relación con los derechos de las personas LGTBI. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la representación del Estado. Se ha usado como 20 minutos, 40 segundos, pero si pueden ser 20 minutos, estaríamos bien para poder tener un espacio final de conversar. Gracias. Se usa la palabra. Buenos días a todos. Señor comisionado Francisco de Guiguren, presidente. Señor comisionado Cabalaro y señor comisionado Orozco. Estimadas de Concavi, Strangs, Fespal, Sejil y todas las personas que les acompañan. Nosotros somos Carlos Calles, el que les habla, representante permanente ante la OEA de El Salvador, el licenciado Cruz Torres y la licenciada Wendy Acevedo. Estimados comisionados, para el Estado de El Salvador, esta audiencia convocada para tratar la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en nuestro país, constituye un espacio importante para visibilizar tanto los avances que hemos logrado en este ámbito, así como los desafíos que todos nosotros tenemos. En primer lugar, quiero señalar que a los avances en materia de derechos y acciones afirmativas en beneficio de la población LGBTI en El Salvador, se referirá al director de diversidad sexual, el licenciado Cruz Torres, para luego referirnos a lo que aún nos hace falta para recorrer y lograr el ejercicio y garantía efectiva de los derechos de este sector importante de la población. Considero importante resaltar que el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, que fue adoptado como el instrumento de política pública del más alto nivel en nuestro país para orientar la acción gubernamental para un periodo de cinco años, determina a la población LGBTI como población prioritaria en el quehacer del Estado, por lo que organizaciones que les representan tuvieron un papel activo en la construcción de este plan. La misma creación de una dirección de diversidad sexual, cuyo responsable acompaña a esta representación de Estado, pone en evidencia que existe una voluntad del Estado por trabajar en favor de esta población. La dirección de diversidad sexual es responsable de promover la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en nuestro país y de fomentar el conocimiento de la diversidad sexual a través de la información, la sensibilización y de la eliminación de estereotipos sobre las personas LGBTI. Esto a través del impulso de políticas públicas que garanticen a la diversidad sexual como un derecho básico de cualquier ciudadano y ciudadana. Para explicar todas estas diferentes acciones estatales realizadas a la fecha desde la Secretaría de Inclusión Social y su impacto positivo en la población LGBTI, cedo la palabra al señor director de diversidad sexual, quien compartirá con mayor detalle los avances con que contamos a la fecha. Muy buenas tardes, señores comisionados, queridas amigas de sociedad civil. Ciertamente referirse a la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en El Salvador es un tema que nos presenta aún muchos desafíos. Esta es una población que hasta 2009 comienza a ser visibilizada y reconocida como sujeta de derechos. Una de las primeras acciones gubernamentales ejecutadas en mayo de 2010 fue precisamente la creación de la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social, con el fin de contribuir a la generación de una cultura respetuosa para toda la población LGBTI. Además, ese mismo año se emite el Decreto Ejecutivo Número 56, que contiene las disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y o de orientación sexual. Un decreto de esta naturaleza no tiene antecedente en la administración pública y constituyó un paso importante para la visibilización y prevención de la discriminación por razones de identidad de género y o de orientación sexual. Sin embargo, dado que los efectos positivos de esta normativa no dependen solamente de la emisión de la misma, la Secretaría de Inclusión Social a través de la Dirección de Diversidad Sexual ha puesto énfasis en el desarrollo de jornadas y procesos de sensibilización y capacitación a funcionarios, servidoras y servidores públicos de diversas instituciones. Durante 2016, la Secretaría de Inclusión Social desarrolló jornadas de sensibilización y capacitación con 34 instituciones públicas, con lo que se logró trabajar en la formación y sensibilización de 696 servidores y servidores públicos. La Secretaría de Inclusión Social además cuenta con una línea de asistencia y atención en diversidad sexual, la cual funciona desde 2013. En esta línea se orienta sobre la interposición de denuncias por actos discriminatorios y violencia en razón de la orientación sexual y la identidad de género y se provee asistencia psicoemocional telefónica a las víctimas con posibilidad de referencia a profesionales de la salud mental. Esta Secretaría también ha monitoreado la incorporación de normativas de no discriminación a personas LGBTI en cuatro instituciones a lo largo de 2016 y ha dirigido sus esfuerzos para la generación de un índice de inclusión institucional LGBTI que pretende ser una herramienta de medición del desempeño de 29 instituciones del órgano ejecutivo a partir de la consideración de seis categorías que son sujetas a evaluación. Normativas de no discriminación, la institución misma como empleadora o patrono, las competencias organizacionales en cuanto al tema LGBTI, los servicios institucionales que se prestan, si se crean estadísticas institucionales y datos oficiales y la transparencia y la relación con la comunidad LGBTI. Este índice con la escala del 0 a 100 reflejó que la institución mejor evaluada fue el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 98 de los 100 puntos posibles, seguido del Ministerio de Salud con 82 de los 100 puntos posibles. El Ministerio de Relaciones Exteriores con 67 y el INSAFORP, Instituto Salvadoreño de Formación Profesional con 55 y el Fondo Social para la Vivienda con 46. Como acciones importantes han sido dirigidas a un trabajo específico con instituciones responsables de la seguridad pública en el país. Quiero señalar que la Secretaría de Inclusión Social apoyó también la elaboración e implementación de un manual autoformativo para la Policía Nacional Civil, instituciones con las que en 2015 se realizó un diagnóstico para la atención y procedimientos policiales dirigidos a la población LGBTI, a partir del cual asumió el compromiso de elaboración de un protocolo de atención para la población LGBTI víctima de un delito y de la vulneración de derechos a cargo de la Unidad de Atención Ciudadana como responsable directa de los procesos de atención de los ciudadanos, así como la implementación de un programa de prevención de violencias a las personas LGBTI en diversos municipios del país a través de la División de Prevención recientemente creada. La Secretaría de Inclusión Social también coordina desde 2016 la generación de la Mesa de Seguridad y Acceso a la Justicia para Población LGBTI, que fue instalada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el pasado mes de noviembre, la cual se encuentra integrada por la Policía Nacional Civil, también por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, la Dirección de Atención a Víctimas y las organizaciones como FESPAD, la Secretaría de Inclusión Social a través de la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción a través de su Dirección de Participación Ciudadana. Esta mesa tiene como objetivo lograr un trabajo articulado a favor de la población LGBTI en materia de acceso a la justicia. Asimismo, la Secretaría de Inclusión Social ha trabajado a través de la Mesa Intersectorial de Derechos Humanos y Diversidad Sexual en el contexto de privación de libertad, en la cual se tiene un papel determinante y activo en la Dirección General de Centros Penales y con las organizaciones que representan a la población LGBTI, proponiendo acciones para erradicar la discriminación hacia esta población. Desde esta misma instancia se ha generado un protocolo de atención para población LGBTI y este es el que se ha presentado a las autoridades competentes a fin de garantizar las condiciones dignas durante el tiempo de privación de libertad y la no discriminación por razones de identidad de género, expresión de género y o de su orientación sexual. Además, se ha adecuado un sector particular en el Centro Penal en Senzuntepec, el cual se encuentra destinado únicamente para personas de la población de gays y personas transexuales como una forma de garantizar su seguridad. La Secretaría de Inclusión Social también se encuentra apoyando la formación del personal de las oficinas locales de atención a víctimas que han sido recientemente inauguradas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para garantizar una atención inmediata y articulada a la población que es víctima de delitos. Estas oficinas tienen entre su población prioritaria a la población LGBTI. En otros ámbitos, en materia de salud, se han adoptado y se mantienen medidas tan importantes como la separación de la atención de población transgénero y transexual y de hombres gays y mujeres trans en los servicios de salud y se han adoptado medidas para asegurar el respeto de su expresión de género al momento de su identificación a través de normativas dentro del Ministerio de Salud. Asimismo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en junio de 2015 emitió un acuerdo por el que dispuso la capacitación de todos sus trabajadores de la institución con el apoyo de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República y también amparándose en el Decreto Ejecutivo 56 que contiene las disposiciones para evitar estas formas de discriminación. Esto a través de la formación inicial de un equipo de facilitadores internos encargados de reproducir los conocimientos adquiridos con el resto del personal de la institución y dar seguimiento respectivo en conjunto con organizaciones de sociedad civil. Esta formación sería considerada dentro de la evaluación del mérito del personal como un mecanismo para valorar el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras y corregir sus conductas de discriminación con sus compañeros de trabajo, con derechos habientes y con público en general, siempre que se respete la identidad de género y la orientación sexual. Otra acción que debe destacarse son las medidas adoptadas para garantizar a la población LGBTI el ejercicio de sus derechos políticos, ya que a partir de las elecciones legislativas y de consejos municipales en 2012, el Tribunal Supremo Electoral tomó previsiones para garantizar su participación en el desarrollo de los procesos electorales, en especial respecto a las personas transgénero, lo que será retomado y garantizado en los subsiguientes procesos electorales. Señores comisionados, estas son algunas de las acciones impulsadas hasta la fecha y que son el reflejo del verdadero compromiso que tiene el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para lograr la inclusión de la población LGBTI y asegurar el ejercicio y el respeto de sus derechos. Muchas gracias. Señores comisionados, señoras peticionarias, esta representación debe reconocer que aún con todos los avances antes mencionados, la población LGBTI en El Salvador enfrenta vulnerabilidades y que como se ha planteado en esta audiencia por los representantes de las organizaciones solicitantes, la población de mujeres trans ha sufrido especialmente por afectaciones al derecho a la vida. Por esto, es importante destacar que en 2015 tuvo lugar un importante logro en materia de protección con la reforma que se realizó al Código Penal para incorporar los crímenes cometidos por odio y las amenazas motivadas por odio a la expresión de género como agravantes del delito de homicidio y amenazas. Además de la actividad investigativa que corresponde realizar a la Fiscalía General de la República en el país, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, en ejercicio de su mandato, realiza una labor de contraloría de la actuación de esta institución y acciones de tutela frente a vulneraciones de otros derechos. En marzo de este año, la Procuraduría presentó el primer informe situacional sobre crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTI, el cual contiene un estudio de los principales casos registrados en 2017 y de otros casos documentados desde el 2009. Quiero señalar que en el marco de la preparación de esta audiencia, dada la importancia de lo relacionado a la investigación de delitos cometidos en perjuicio de la población LGBTI y de otros puntos también fundamentales respecto a la garantía de derechos de esta población, el Estado solicitó a esta comisión la posibilidad de la participación de una delegación ampliada a través de la modalidad de una videoconferencia, lo que hubiese permitido la participación de una representación de la Fiscalía General de la República y de otros representantes de instituciones también vinculadas a este tema. Sin embargo, en el marco de la preparación de esta audiencia, la Fiscalía General de la República comunicó las principales acciones que ejecuta o proyecta ejecutar para lograr una respuesta efectiva en la investigación de casos de delitos cometidos en perjuicio de la población LGBTI. Como primera medida, ha procedido a identificar los casos en los que se ha establecido, dentro de las investigaciones, que las víctimas pertenecen al grupo LGBTI, lo que permitirá el seguimiento efectivo de los mismos. De acuerdo a los datos aportados por esta institución, desde diciembre de 2014 y hasta el 3 de marzo de este año, registraba 109 casos en investigación, 12 de los cuales se encontraban judicializados y en su mayoría correspondían al delito de amenazas, seguido por el delito de lesiones y homicidio arabadas. También en 2016, el señor Fiscal General de la República nombró a una fiscal especial en género como responsable del seguimiento de estos casos. La Fiscalía ha comunicado además que en corto plazo será instalada la Mesa Fiscal Permanente, conformada por jefes fiscales de las diferentes unidades que tienen a cargo la investigación de estos casos, lo que les permitirá uniformar criterios de investigación e intercambiar buenas prácticas aplicadas a la investigación. Además, será un espacio en el que, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía, será posible el diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Dada las especiales características de los casos de crímenes en contra de la población LGBTI, la Fiscalía General de la República proyecta además la definición de un protocolo de atención e investigación y se encuentra en un proceso de formación de un aproximado de 55 auxiliares fiscales que estarán ubicados en las diferentes oficinas fiscales a nivel nacional y a quienes será designada la investigación de los casos relacionados con la población LGBTI, para lo cual ya han participado en cursos de formación junto con el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil sobre crímenes de odio y abordaje a víctimas. Además, de acuerdo a lo comunicado por la Fiscalía General de la República, las mismas organizaciones representativas de la población LGBTI en El Salvador han facilitado cursos de sensibilización a fiscales. Señores comisionados, quiero finalizar expresando que estamos receptivos a escuchar a esta comisión y valorar los aportes que contribuyan a orientar las acciones estatales en garantía de los derechos de la población LGBTI en El Salvador. Muchas gracias, señores comisionados y señoras peticionarias. Agradecemos mucho al señor embajador, representante permanente de El Salvador ante la OEA y a los funcionarios que lo acompañan por la disposición realizada. Yo, con la anuencia de mis colegas, en mi condición de relator temático para personas LGBTI quisiera hacer algunos comentarios y quizás también preguntas a la sociedad civil y al Estado. En su informe sobre violencia contra personas LGBTI en las Américas y que fue aprobado a fines del 2015 y que durante el 2016 y el 2017 estamos presentando en diversos estados de nuestro continente y que ya tiene versiones publicadas, además en la versión original en americano, en inglés y en portugués, se da cuenta que muchos de los problemas aquí planteados específicamente para El Salvador se repiten alarmantemente en muchos países de nuestro continente. Violencia que tienen los crímenes por odio o prejuicio, su manifestación más grave, pero que además presupone muchas otras conductas que no son necesariamente un homicidio, maltratos, torturas, extorsión, discriminación para acceder a un conjunto de servicios o en el desempeño de la vida diaria, discriminación laboral, en fin, un conjunto de temas que están presentes en muchos lugares y pero también esta preocupante situación, este preocupante reclamo de invisibilización, es decir, de falta de estadísticas no sólo de las personas mismas LGBTI sino también de las violaciones a sus derechos de los crímenes. Impunidad, inoperancia del sistema judicial, serio público para sancionar a los autores de estos delitos y reparar a las víctimas o a sus familias. El tema también preventivo, porque estamos ante un nivel múltiple de agresión y vulneración a los derechos, proviene a veces, según está documentado, de funcionarios policiales que extorsionan a las personas LGBTI o particularmente a veces trans dedicadas a los servicios sexuales, discriminación, falta de respeto, ignorancia de parte de algunas autoridades cuando se trata de reclamar su derecho, pero también me preocupa el tema de la sociedad, porque hay violencia, la mayoría también de la violencia es violencia privada, violencia de pandillas, maras, violencia de personas que de repente no forman parte de ninguna organización pero tienen incorporado en su razonamiento una actitud agresiva, discriminatoria, de odio y prejuicio contra las personas LGBTI. Entonces ante este universo tan complejo, tan amplio, yo tratando de priorizar un poco la reflexión e información de ustedes sobre el caso de El Salvador, valorando mucho la información dada por el Estado que responde a alguna de estas preocupaciones, los cursos de capacitación y sensibilización de funcionarios, políticas contrarias a esta discriminación. Me gustaría tratar de que nos ayuden también a individualizar un poco el tema de El Salvador que es el que nos ocupa. Entonces, por ejemplo, preguntaría si este grado de, llamémosle indiferencia de autoridades judiciales y que conlleva una impunidad, es decir, que los crímenes son la violencia, una vez denunciada, cuando se denuncia, porque el problema es todo lo que no se denuncia, pero cuando se denuncia, que no pueda arribar a identificar y sancionar responsables o reparar a la víctima, podríamos decir que es una problemática general para lo que es la persecución y sanción a la violación de derechos o consideran que en el caso de personas LGBTI como víctimas hay un grado mayor de impunidad por inacción, desinterés, inercia de autoridades estatales. Y del lado del Estado me gustaría conocer políticas o medidas más de prevención general, de educación a la sociedad, porque no podemos negar que hay un ambiente de discriminación latente en muchos sectores sociales, particularmente agresivos. En muchos de nuestros países ahora tenemos discursos desde grupos religiosos hostiles, estigmatizadores, también a veces en los parlamentos, en los grupos políticos, discursos homofóbicos, transfóbicos, en fin. Me gustaría saber un poco qué se piensa en la tarea preventiva que es educación, que es educación desde la niñez, los colegios, la familia, a través de los medios de comunicación para enfrentar estas estigmatizaciones y discriminaciones. Paso la palabra, me la ha pedido mi colega, el comisionado Jesús Orozco, que además es defensor, relator para los defensores de derechos humanos. Sí, gracias, presidente. También unirme al agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegación del ilustre Estado de El Salvador, por su presentación y permitirnos visibilizar esta preocupante información sobre la violencia, que motivada por prejuicio, odio, intimidación, amenazas y asesinatos, tanto contra las personas LGBTI como también en contra de las personas defensoras de los derechos de las personas LGBTI. Ya lo señalaba el presidente y es claro que la manera más efectiva, llamémosle, de garantizar la no repetición o la prevención de nuevos ataques y violaciones a los derechos de las personas LGBTI y de los defensores y de los defensores y defensoras de sus derechos, es precisamente la lucha contra la impunidad. Y en este sentido, sin duda, investigar, procesar y sancionar a las y los responsables de las violaciones a los derechos de las personas LGBTI, y de sus defensoras y defensores, es precisamente, reitero, investigar, procesar y sancionar a los responsables. Y en este sentido, recibimos con interés la información relativa a los 12 casos judicializados. Quizás, les puedo señalar, pareciera que por el número de agresiones, celebro que se hayan logrado judicializar ciertos casos. Preguntaría por las sentencias que hubiese ya sobre el particular. Y bueno, estas medidas que en el ámbito de la fiscalía se nos hace referencia de la fiscalía especializada o lo relativo al propósito de un protocolo de investigación. Quizás sí tener muy presente que de acuerdo con la jurisprudencia interamericana es importante identificar como una de las primeras hipótesis de las líneas de investigación es precisamente el que la posibilidad de que la comisión del delito en contra de personas LGBTI es que haya sido derivada por su orientación sexual o cuando es víctima o su identidad de género. Igualmente, también tratándose personas defensoras de derechos humanos, que también una de las primeras hipótesis debe ser precisamente que la agresión a sus derechos, el ataque a sus derechos haya derivado precisamente de su trabajo como defensor o defensora de los derechos de las personas LGBTI. Y de ahí que solicitaría este aspecto, pero así como prácticamente concluiría, así como una de las garantías efectivas de no repetición y prevención es la lucha contra la impunidad, también tener presente que la impunidad, lo opuesto, es una invitación no sólo a que se repliquen y se multipliquen las agresiones a los derechos de las personas LGBTI y de sus defensores y defensoras. De ahí que sea fundamental avanzar en este sentido. Y yo solo también, se me ha mencionado la criminalización como de defensoras y defensores de los derechos de las personas LGBTI. Yo consultaría cuáles serían los tipos penales que se les llega a pretender aplicar como un uso indebido o abusivo del derecho penal en contra de su labor. Y si acaso hubiese alguno de estos supuestos que estén bajo proceso, que por favor también compartieran esta información con la Comisión Interamericana. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado Arosco, comisionado James Cavallaro. Muchas gracias, señor presidente. Y agradezco las informaciones, la participación de todas y todos los presentes. Quisiera agregar una pregunta que se ha hablado de los elementos culturales y evidentemente es difícil luchar contra visiones religiosas o de otra naturaleza que no respetan los derechos de todos y no respetan la diversidad. Un tema que sí el Estado puede, un tipo de acción que el Estado puede asumir o no, tiene que ver con las declaraciones y participaciones. Y digo, de las más altas autoridades. Entonces, no sé si nos pueden informar si el presidente, por ejemplo, o si otras autoridades han dicho cosas públicas en reconocimiento de la diversidad, del derecho de todas y todos a su orientación sexual, etc. Y, por lo contrario, si hubiese dicho algo contrario, algo crítico, y si podría, si no ha hecho ese tipo de declaración, no ha participado en un evento importante, si podría de alguna forma poner el sello en la cara de la presidencia para apoyar a la diversidad. Entonces, esa sería la última pregunta y devuelvo la palabra al señor presidente. Entonces, con estas reflexiones y preguntas de mis colegas y mías, podría pasar la palabra a cada uno de las representaciones presentes por un lapso de hasta cuatro minutos para que puedan hacer los comentarios, respuestas que tengan a bien formularnos. Buenas tardes. Mi nombre es Bianca Rodríguez y represento a la asociación con CAVIS Trans. En este momento me referiré al tema de la violencia hacia las personas LGTBI y su invisibilización y acceso a la justicia, que es nulo. La violencia que sufrimos las personas LGTBI en El Salvador, en especial con los crímenes de odio que en gran manera se enmarcan dentro de un patrón de impunidad. Es curioso que agradecemos, o no obstante agradecemos al Estado su apertura y su proporción de información, pero quisiéramos saber que ellos nos proporcionen los datos de los crímenes o de los actos de violencia que han sido judicializados, porque como sociedad civil no tenemos ninguna información de estos casos que hayan sido judicializados. No obstante, hace por lo menos ocho días se celebró un taller con Fiscalía General de la República y las palabras del Fiscal General fueron claras de decir que Fiscalía no contaba con fiscales especiales que pudiesen abordar de lleno el tema de crímenes por odio. Esto fue algo público y fueron palabras explícitas del señor Fiscal General. Entonces, nosotros como sociedad civil no comprendemos el hecho que si bien es cierto existen capacitaciones a los fiscales por parte de nosotros de sociedad civil y por parte del gobierno, pero no vemos una clara evidencia de investigar estos casos. Un ejemplo de ellos es el caso de las defensoras, de Tania, nuestra compañera, que hasta el momento, como bien lo dijo mi compañera Kerlin, no existe un expediente fidedigno y no existe por parte de la Fiscalía que proporcione el expediente de ella, ni mucho menos del caso de la compañera Francela Méndez de la Red de Defensoras de Derechos Humanos. De igual forma, solo un breve comentario de las acciones que hemos nosotras impulsado como fue la reforma al Código Penal. Es algo impulsado desde sociedad civil que se presentó la reforma el 17 de mayo, día de la homo-lesbovitranfobia. Sí, muchísimas gracias. Quizás para responder la pregunta sobre los tipos penales que son criminalizados las defensoras y los defensores de derechos humanos de la población LGTBI, referirme que los más comunes son el tema de las agrupaciones ilícitas, coacción, amenazas y también son relacionadas al narcotráfico. Específicamente en el caso de Aldo Peña es ejemplificativo cuando él es golpeado por unos policías y el caso de Aldo Peña lo llevan ante las instancias judiciales como víctima y como victimario. Lo raro es que cuando él actúa como victimario, su proceso camina muy rápido y se llega a terminar el proceso contra él en un lapso de seis meses aproximadamente. Pero en el caso donde él es víctima, el proceso duró aproximadamente año, año y medio. Entonces, creo yo que es claro el ejemplo de la criminalización a su labor de defensa. Muchas gracias. Perdón, solo agregar algo más relacionado con lo que decía mi compañera Bianca, que valoramos positivamente la información que brinda el Estado en este momento respecto a la información proporcionada por la Fiscalía General. Sin embargo, quisiéramos que el Estado nos garantice que esa información va a ser de acceso público de ahora en adelante porque, como dijeron los honorables representantes del Estado, en el marco de la preparación de esta audiencia fue que se accedió a esa información. Cuando, como dijeron mis compañeras, se está solicitando esa información específicamente en el caso de Tania Vázquez y la Procuraduría General también realizó la solicitud hace más de un año para tener estadísticas a la Fiscalía y la Fiscalía no brindó esos datos. Entonces, quisiéramos, por favor, solicitarle al honorable Estado que garantice que esto va a ser, que va a continuar y que se va a brindar la información que es pública y que debería hacerlo a las organizaciones que intervienen en los casos y a quienes lo soliciten. Gracias. Muchas gracias. La palabra al Estado. Gracias. Entonces, el gobierno de El Salvador es un gobierno abierto para que entre todos encontremos la construcción de ese país que necesitamos. En ese sentido, en la cuestión de la información, tenemos la ley de acceso a la información pública, que sabemos que no es cierto que se ha decretado, pero todos nosotros tenemos que ser los responsables de hacerla viable. Para terminar, de agradecerles a ustedes y a la Comisión esta audiencia, la licenciado Cruz va a hacerles un detalle de algunas actividades que hemos, y acciones que se han realizado. Y, en lo que preguntaba el comisionado Caraballo, en el plan quinquenal se han hecho evidentes las políticas de la población prioritaria LGBTI. Bueno, en primer lugar, necesitamos reiterar que el Estado, a través de sus instituciones, es consciente de la importancia de la adopción de acciones, y que también somos conscientes del camino que hace falta por trabajar. Por lo que las medidas expresadas y la información vertida es una muestra de ellos, con una designación específica de servidoras y servidores públicos en las instituciones de acceso a la justicia. Pero también de la importancia que como instituciones tenemos de tender puentes para generar un trabajo interinstitucional y poder trabajar apoyando las iniciativas que busquen hacer una evaluación de la gestión político-criminal del Salvador, desde las instituciones, en mi caso del órgano ejecutivo, para poder seguir abonando en la generación de esta información. Hemos trabajado en querer posicionar públicamente y en medios públicos el tema del respeto a la población LGBTI. Cabe destacar de las primeras iniciativas que como Estado se tomó desde el Ministerio de Salud. También el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha desarrollado campañas públicas de promoción del respeto a la población LGBTI. La Secretaría de Inclusión Social, que es Presidencia de la República y que es la voz del presidente Salvador Sánchez en materia de inclusión social y muy en concreto en materia de diversidad sexual, se ha comunicado constantemente y de manera inmediata ante todos los casos y ha dado acompañamiento y ha tenido una reacción inmediata ante cada uno de los casos. Se ha dado acompañamiento también a diferentes iniciativas que se trabajan en conjunto con diferentes sectores de la sociedad. Declaraciones de titulares, pues existen declaraciones muy explícitas y muy claras de parte de la señora Secretaria de Inclusión Social, de la señora Ministra de Trabajo y de la señora Ministra de Salud, quienes a nombre del presidente de la República, por supuesto, hacen énfasis en su compromiso con la población LGBT. Hacen o ponen de manifiesto su compromiso con la población LGBTI y con la generación de mejores condiciones para toda la población. Solamente. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar y reiterar nuestro agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas por ustedes y a la representación del Estado, solo terminar diciendo que siempre este tipo de denuncias, de presentaciones muestran un panorama de que todos los avances que se pueden estar haciendo son insuficientes y que se necesitan sumar esfuerzos para responder tanto a una corriente social muy arraigada de discriminación, estigmatización y prejuicio, y también a situaciones de violencia e impunidad que no puede el Estado enfrentar solo, aunque tiene que tener una acción activa en este campo, que las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de denunciar, necesitan el apoyo, necesitan hacer alianzas con otros sectores de la sociedad. Y por eso digo, nosotros en la relatoría estamos preparando este año un informe sobre buenas prácticas en materia LGBTI, donde se va a recoger frente un poco al informe anterior de violencia que se ha avanzado desde leyes, decisiones judiciales, políticas públicas de los Estados. Y bueno, de lo que venimos avanzando, debo decirles que al menos a nivel de esa información, el panorama es importante. Y que en la OEA, por ejemplo, hay un grupo de Estados que ya hace más de un año conformaron un grupo impulsor de la promoción de los derechos LGBTI. Ayer hemos tenido de oficio una audiencia promovida por la Comisión sobre personas intersex y en la noche un conversatorio donde están presentes esos Estados y algunos incluso que no forman parte de esta coalición. Es decir, hay un esfuerzo, sin embargo, y esto no es casual y con eso termino, porque al haber estado llevando este informe de violencia a más de un país del continente, uno percibe una acción concertada de respuesta y de agresión. Algunos voceros de grupos religiosos, algunos políticos, atacan directamente estos avances y se promueven regresiones. En más de un país se está cuestionando que se pueda tocar en los colegios, en la educación, el tema de la diversidad, el tema de la orientación sexual y la identidad de género, con discursos religiosos que siguen hablando de personas pecadoras o apartadas del plan de Dios, o de grupos políticos que propician, envalentonados por cosas que se repiten en varios de nuestros países, estas políticas agresivas. Eso obliga a redoblar esfuerzos y a sumar esfuerzos, porque en este caso sí, solo la unión va a hacer posible que muchos de los avances normativos se traduzcan en realidad y que avancemos socialmente en este campo. Muchísimas gracias por su participación. Damos por concluida la audiencia.